Hola, buenas tardes, días o noches de preguntas en la clase, ¿vale? Hoy vamos a hacer una clase de pilates. Así que, vamos a ello. ¿Cómo haría? Muy bien. Primero, me damos las alineaciones. Las pies, las criptas sindíacas que estén alineadas, ¿sí? Los hombros lejos y lejos. Nos tiramos del litro al coger aire. Paso otra vez. Contraemos el suelo pérdico, hundimos el hundido y cerramos costilas. Es como si fuera una cremallera, ¿sí? Cierro, cierro, cierro y cierro. Cierro la cremallera. Perdón, ya se está ahí. Hago un poquito la cremallera, ¿sí? Entonces, coge aire, estiramos, suelta aire y cierro la cremallera. Contrae, hunde y contrae, ¿sí? Cerramos la cremallera, la abrimos un poquito, coge aire y suelte cierro la cremallera. Bien, coge aire, suelta. Perfecto, bien, coge aire, suelta. Súper fácil, eh, eh, o lo son, cruza, soltar el aire, cojo aire, suelto. Coge, suelto. ¿Sí? Y suelto. Muy simple, arriba y abajo. Y suelto. Y suelto. Muy simple, arriba y abajo. Perfecto, ahora vamos a hacer lo bien. Suelto. Coge aire y suelto. Coge aire y suelto. Coge aire y suelto. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? Vamos aquí, coge aire y suelto. Fijaos, meto el abdomen y ahora se mueve la carrera. Pero luego, sí, sí, no. Abdomen y cadera. ¿Sí? Abdomen y cadera. ¿Sí? Muy bien. Eso es. ¿Sí? Abdomen y cadera. Abdomen y cadera. ¿Sí? Abdomen y cadera. ¿Sí? Abdomen y cadera. ¿Sí? Abdomen y cadera. Muy bien. ¿Sí? Coge aire y suelto. A ver, suelto. Abdomen y cadera. ¿Sí? Cogge aire y suelto. ¿Veis? La respiración conecta el latón y el latón mueve. ¿Sí? Abdomen y cadera. ¿Sí? Y fijaros, si hacemos caso al cuerpo, el cuerpo compensa. Mira cómo compensas la mano, ¿sí? Eso es, nuestro dedito. Aquí va compensando la parte así. Así, fíjate. Fíjate, fíjate que bueno. Y fíjate cómo montaremos la postura, ¿sí? Podemos ir ahí. Eso es, otra postura, siempre recta. ¿Verdad? Muy bien. Vamos. Entonces, sube otro aire, sube una pierna y además, aparte, justo cuando va a ser impacta, ¿sí? Es cuando suelte el aire. ¿Esta? Impacta. Sí, suelte el aire cuando ésta impacta, aparte de que ésta mueve, ¿sí? Digamos cómo impacta, es cuando el abdomen está cerrado para mantener la postura. Si respiramos de cualquier manera, aquí pasa cualquier manera, ¿sí? Entonces, fíjate, fíjate, esto es un pegamento, ¿sí? La forma de respirar cuando andamos y colgamos. Eso es, ¿vale? Paramos despacito, venimos aquí, coge aire y gira, suelta, coge aire, suelta, coge aire, suelta, coge aire, todo en dirección, suelta, todo en dirección. La expiación, y nos sigue marcando el movimiento, coge aire y suelta, ¿sí? Y fijaros, coge aire, suelta, gira, 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 suelta, ahí se ve, muy bien, coge aire, crece y ala, suelta. Aquí hay una compensación muy buena que es, suelta aire, cierra, el abitón, el hundido va hacia adentro y hacia arriba, y la cabeza abajo, coge aire, suelta, y suelta, coge aire, cierra, coge aire, y suelta, perfecto, muy bien, vamos a ir, sentaditos, la pan aquí de momento, para que me veáis, muy bien, simplemente, aquí coge aire, y suelta, qué curioso, mira, fíjate, el aire va hacia afuera, y nosotros, en dirección contraria, como cuando alineamos, fíjate, aquí hay una alineación muy interesante, entonces, cojo aire, y todo se abre, y suelta, ya sé que muchas veces, el ram lo hacemos aquí, pero lo estamos haciendo aquí, para entender, que cuando el cuerpo se abre, todo se hace grande, ¿sí? normalmente, ¿sí? coge aire, y suelta, la espiración, ahora coge aire, curioso, en dirección contraria, así, coge aire, y suelta, aquí cuando coge aire, sabes que los esquiones, que hay un pequeño balanceo, pero, justo en este momento, esto va arriba, y esto se mantiene, como una especie de punta de palanca, porque si no, el cuerpo se le va, sí, ahí en este caso, la función de estabilizar, de los esquiones, es estabilizar ahí, estabilizar ahí, para que no lo pongamos, muy bien, fácil, ahora vamos a retar un poquito, el abdomen, en esta posición, entonces, coge aire, levantamos las manos, sí, y, coge aire, suelta, suelo pérdico, abdomen, muy bien, miramos, todas las alineaciones, muy bien, todas las alineaciones, y suelta, de aquí, coge aire, y suelto, muy bien, podemos descansar, ya, eso es, soltamos aire, descargamos un poquito, de chile, de latín, de pulgar, y suelta, si hace falta, coge aire, y suelta, y suelta, excelentísimo, muy bien, yo lo pongo así, para que me veáis, ya se ves, desde aquí, simplemente voy a coger aire, y a soltar aire, voy a imaginar que, las, la columna es un poco, unas moneditas, y voy a apoyarlo, poquito, poquito, una a una, coge aire, y suelta aire, apoyo, poquito, poquito, le das a peor el lumbar, primero, ya está el lumbar apoyado, muy bien, y sigo apoyando, sigo apoyando, sigo apoyando, sigo apoyando, sigo apoyando, muy bien, hop, perfecto, ¿qué es lo que ha pasado aquí? para que lo veáis, que he despronectado un poquito el abdomen, y entonces, las cartas sideras, seguimos hacia atrás, conecto el abdomen, y vuelvo a la suciera, ¿sí? vamos a coger aire, y a soltar aire, metemos el abdomen, y subimos, ¿sí? muy bien, vamos a hacerlo otra vez, coge aire, y a soltar aire, conecta el abdomen, conecta el abdomen, y que no se escape, 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 sigue conectado, sigue conectado, ¡pum! como lo sabes, conecta la cristal y acá, y el pubis, la cristal y acá, los izquierdos, perdón, no se escape, y el pubis, se ha quedado bien miedo, ¿sí? vamos a hacerlo otra vez, coger aire, y a soltar aire, mete el abdomen, y sube, ¿sí? ¿vale? otra vez, coger aire aquí, todo por una ligera conexión, todo por una ligera tensión, suelo pélvico, abdomen, y a soltar aire, cerramos costillas, y vamos, bajando, un poquito, aquí, y todo bien puesto, muy bien, perfectísimo, la última vez, listos, coger aire, y a soltar aire, subimos, ¿vale? esta vez nos ha salido mejor, ¿sí? lo que se le ha salido mejor, muy bien, coger aire, suelta aire, y todo lo que se le ha salido, si no tienes aire, te puedes marear, marear, así, lo que se le ha salido, lo que se le ha salido, es hacerlo, y a tiempo, pero si no te da tiempo, por lo que se le ha salido, quieres aprender a, te vas a centrar en la columna, que está guay, si no te da tiempo, pongamos que aquí, nos quedamos sin aire, no sigues así, aquí, coge ese aire, y sueltas, y sigues, ¿sí? muy bien, nos hemos quedado aquí, estiramos, y estiramos, muy bien, perfectísimo, desde aquí coge aire, escápulas anchas, abdomen contraído, ligeramente, ¿vale? que no se haga afuera, simplemente no se haga afuera, estaba bien, coge aire, y ahora, suelto aire, conecta, toble, y tira atrás, 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 hacia adelante, muy bien, hombro lejos de las orejas, proyecciones, 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 coge aire, muy bien, aquí es más complicado, ¿verdad? como he dicho, coge aire, se agarra el cuerpo, suelta aire, y y por decirlo de alguna forma, es un decir, porque aquí se abarca, cierro costillas, y todo se acorta, por aquí, aunque siempre, hay un sitio que se abarca, lo volveremos, porque estamos trabajando, la flexión, entonces, tenemos en cuenta, lo mejor que hace la flexión, coge aire, y suelta, y las reacciones, ¿sí? coge aire, coge aire, por decirlo de alguna forma, y suelta, y suelta, perfecto, coge aire, muy bien, suelta, adelanta, adelanta, coge aire, y, y aquí vamos a soltar, con el lado, coge aire, y suelta, vamos a ir así, coge aire, abro, abro, abalado, abalado, sí, y suelto, coge aire, abalado, sí, abalado, suelto, coge aire, acorto, estamos trabajando, hacia el sitio, sí, suelta, suelta, coge aire, y suelta, coge aire, y suelta, coge aire, y suelta, muy bien, coger y suelta, un poco más, coger y suelta, muy bien, la última, coger, alaramos, de hecho, fíjate, cojo a él, alaramos, soltamos a él y proyectamos, agotamos, agotamos y, alaramos, fíjate, agotamos aquí, aquí, compensa la agregando aquí, ¿sí?, agotamos aquí y compensa la agregamos aquí, ¿sí?, muy bien, por eso, en pilates nos tiramos mucho porque, contrae, alarga, para compensar, contrae, el esternón baja y la cabeza va en dirección contraria, ¿no?, vale, porque se mueve bien la dirección, sino, a ver, ¿sí?, coge aire y suelta, muy bien, que queremos flexionar más y aquí vamos a añadir también un otro elemento que es, lo suelen llamar, por ejemplo, la antirotación, o yo lo llamo, por ejemplo, la antirotación, significa, cojo aire y a su cobre aire, hundo el ombligo, y, quiere decir, y voy recto, no hay ninguna inclinación, digamos, que el abrigo este, que el abrigo este, que el abrigo este, frena, que vaya, ¿sí?, no va a parar, pero seguimos, coge aire y suelta, coge aire, hundo, coge aire, hundo, coge aire, hundo, coge aire, y suelta, coge aire y suelta, coge aire y suelta, última vez, coge aire y suelta, bueno, Yo creo que lo voy a explicar mejor. La tendencia natural es cuando subimos, hacer esto, ¿verdad? Hacer esto, ¿vale? Pues, lo que utiliza aquí es mantener la estabilidad sin girar, impidiendo giro. ¿Sí? Este gira para acá y este gira, impidiendo giro. Muy bien. Lo último, coge aire. Y suelta. Perfecto. Muy bien. Que no se vaya. Vamos a seguir un poquito aquí. Lo que vamos es aumentar la palanca. Ahora tiene más peso. Coge aire. Sí. Coge aire. Y suelta. ¿Lo ves? Proyecto y proyecto. Ahora, sigo proyectando en esta dirección y en esta dirección. Pero fíjate lo que ha pasado si me descuido. Hay un giro. No hay ningún giro. Coge aire. Y suelta. Un par más. Coge aire. Mantenemos la línea. Sí. Si no estamos atentos como el cuerpo gira. Perfecto. Luego, si me acuerdo, explico una cosa. Bueno, la voy a explicar ya. Esto es interesante para cuando hay una fuerza que nos tira hacia el principio, tiene que haber otra que compensa. El peso. El peso. Si yo, por ejemplo, subo el peso, el peso siempre tiene que estar tirando hacia abajo. Y nosotros tenemos que compensar. Lo mismo de giro que es un poquito más complicado. Si nosotros hacemos esto. El peso gira hacia un lado. Y nosotros tenemos que compensar para mantener la estructura de la columna. ¿Sí? Volvemos ahí. Regresar. Muy bien. Estiramos una. Coge aire aquí. Y suelta. Vale. Tenemos las cristas y metas. Lo más salido posible. Y la alineación del pollo. También la mano, porque mucha gente dice, ponemos las manos aquí. ¿Sí? Para evitar tirar del pollo. Pero también es cierto que si nos ponemos las manos, que son muy sencillas, nos puede dar información de lo que está haciendo el pollo. ¿Sí? Coge aire. Suelta. Un par más. Coge aire. Y suelta. Coge aire. Y suelta. Lo que decía es que, ¿ves? Ya ha tirado el pollo seguro. ¿Vale? Ya ha girado el cuello. El cuello. El cuello está quieto. Entonces la mano nos da mucha información. ¿Sí? Vale. Nos vamos a poner de lado. ¿Sí? Y vamos a poner en esta posición. ¿Sí? Que está ahí acá, conectado ya, para que no nos vayamos aquí. Sí. No está conectado un poquito, que es decir, no hay una cita de tensión. Tendremos que hacer esto y la coluna. Entonces, en el abdomen ya hay una pequeña tensión alineado. ¿Sí? Y desde aquí, subimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Súper fácil. Coge aire. Y... Manteniendo. ¿Ves cómo el brazo compensa? Coge aire. Y suelta. Un par más. Un par. El brazo compensa. Siempre hay una fuerza que tira hacia un lado, mientras que tira hacia otro lado, para compensa. Para que el cuerpo se quede quieto. Una más. Y coge aire. Y suelta. ¡Guau! Sí. Cambiamos. Sí. Estamos en esta posición. Desde aquí. Estamos en coge aire y suelta. ¿Verdad? ¿Verdad? Te lo tomen. Cuidito bien puesto. Un par más. Muy bien. Perfecto. Nos ha costado, ¿eh? A mí me ha costado. Yo de sentirla. Vale. Ahora, lo que vamos, lo que vamos a hacer, ¿vale? Antes hemos rotado esta parte, ahora vamos a rotar lo que es la, la cadena, ¿vale? Que también tiene posibilidad de rotar. Mucho más que el lugar. Veamos que esto es interesante para saber cómo se mueve el cuerpo. Vamos a coger la misma posición. Bueno, vamos a hacerlo más fácil en un principio y luego lo complicamos si hace falta, ¿sí? Vamos a coger esta posición. Aquí lo que va a hacer la otra pierna está, está estable. Fijaros. No, esto no es estable, ¿verdad? Entonces, coge aire y simplemente tenemos que entrar en que gire la cadera. Coge aire y suelta. Coge aire y suelta. Coge aire y suelta. Coge aire y suelta. El resto es estable, el resto es estable. Coge aire y suelta. Muy bien. La última, coge aire y suelta. Muy bien. Vamos a girar la cadera poniendo en dificultades al transverso, ¿vale? abdomen, abdomen, obliculo, lumbares. Lo que es el coge, ¿eh? Junto con el transverso. Vamos a esta posición y desde aquí mantenemos estables. Coge aire y suelta. Coge aire y suelta. Coge aire y suelta. No se viene a acabar, no se viene a acabar, pero ¿sabéis qué? Lo único que se mueve es el pantalón. El resto se mantiene estable. Suelta. Coge aire y suelta. La última. Coge aire y suelta. Coge aire aquí y suelta. Acordaos, el pilates no cansa. ¿Hace? Hago suave el pilates. No sé quién dijo eso. Por si no lo sabíais, el pilates, parte del pilates se creó en prisión. Los que se muchen en el Google, mirad, yo soy Humberto Pilates y veréis dónde sale la máquina de pilates. Porque en pilates hay máquinas. ¿Sí? Coge aire y suelta. Coge aire y suelta. Mantenernos estable. Coge aire y suelta. Mira, si ponéis la mano aquí y notáis una bolita, notáis cómo gira. Le dice al pígrama, es una cadena. Bueno, es el luna. Con la cadena. Una cadena, ¿vale? La cadena de luna. Una más. Y ahora, algunos preguntáis, ¿por qué coge aire aquí? Sí. Sí. Porque vamos a retar el abdomen. Entonces, cojo aire y suelto. Al coger el aire, aquí estamos retando el abdomen. El abdomen, ¿por qué coger aire? Esta parte sería, es cuando soltamos el aire y decimos, eh, pa, no te volvéis. Sí, entonces, coge aire y suelta. Coge aire y suelta. Coge aire y suelta. Un par más, coge aire. Suelta. Una más, coge aire. Suelta. Venga, la de regalo. Coge aire y suelta. Uff. Muy bien. Vamos a, este ya lo hemos hecho de una otra vez. Vamos a ponernos boca abajo. Y recordad, las proyecciones van. Los pies van en esta dirección. Y la cabeza en esa dirección. Hace, 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 hace como ya hace. Coge aire y suelta. Coge aire y suelta. Suelta. Todo hacia abajo. Coge aire y suelta. Coge aire. Muy bien. Las cámaras están conectadas, juntas, para mantener la estabilidad de la columna. Coge aire y suelta. Coge aire y suelta. Coge aire. Suelta. Hace una C. La cabeza y las piernas. Y el resto, bueno, y las escápulas están a los lados. Esto está compensando. Esto está compensando a los lados, para mantener la columna. Estirada. Y segura. Coge aire. Y suelta. Eso es. Coge aire. Todo hacia abajo. Y suelta. Coge aire. Y suelta. Así aumentamos la palanca con los brazos. Un par más. Coge aire. Y suelta. Y suelta. La columna. Coge aire. Suelta. Coge aire. Y suelta. Sí. Vamos a apoyar aquí. Y vamos a ir atrás. Vamos a ir atrás. Muy bien. Perfecto. Vamos con un cuadraterio. Muy bien. Aquí coge aire. Suelta. 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 Queda. Estabiliza. Muy bien. Y ahora fijaros. Coge aire. Coge aire. Suelta. Estabiliza. Coge aire. Todo hacia abajo. Y suelta. Coge aire. Suelta. 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 Muy bien. Coge aire. Suelta. Muy bien. Suelta. Muy bien. Claro. Subimos despacito. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Claro. Como en la parte. Siempre cuando una de las partes está. Las otras. Tienen que estar también contrario. Por eso si yo hago esto. Este tiene que estar fijo. Porque tiene que compensarlo. ¿Sí? Muy bien. Pues ya hemos trabajado. Nos ha faltado la inclinación. Hemos trabajado rotaciones. Nos ha faltado la inclinación. ¿Sí? Muy bien. Y nada. Pues. Hay. Habrá vídeos de inclinación y todo. Muy bien. Estiramos un poquito. Un día es la prueba. Intenta. Estiras. 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 O pruebas. Tampoco estiras mucho tiempo. Muy fácil. Así. Haces así. Antes de la clase. Miras a dónde llegas. ¿Vale? Y después. Pues miras a dónde llegas. Y verás cómo llegas más. Antes. Ya sabemos. Antes no hay que estirar. En un principio. Habrá casos que sí. Pero nada. Aunque estés dos o tres segundos para probarlo. No hay ningún problema. ¿Vale? Así. La otra pierna. ¿Vale? Así. La otra pierna. Muy bien. Perfectísimo. ¿Vale? Doblamos aquí. Y aprovechamos para fijar la inclinación. Acordaos. Hacia arriba. Hacia arriba. Y hacia un lado. ¿Sí? Perfectísimo. Bajamos. ¿Te acuerdas? Ah. Que no has visto los otros vídeos. Pues tendrás que verlos. ¿Vale? Por favor. ¿Sí? Muy bien. Inclinación. Ahora manteniendo una buena postura. Así como una profe me dijo. Por favor, hazlo bonito siempre. Con estilo. Estiramos cuadriceps. Suelto despacito. Super importante. Lo apoyamos aquí. Y hacia arriba y hacia el frente. ¿Vale? No hacia atrás. Es muy importante. Si no la presión sobre las vertebras lumbares. Es bastante, bastante considerante. ¿Vale? ¿Has visto gente en estas que se pone faja para sujetar el abdomen? ¿Vale? Si no vas a levantar mucho, mucho, mucho peso, no hace falta faja para proteger el lumbar. Porque el cuerpo. Porque el cuerpo. Tiene una faja natural. Es principalmente el trasverso. Pero también los abdominales y los suficos. Que protege la columna. ¿Sí? Vamos aquí. Para arriba. Andamos un poquito. Subimos despacito. Subimos despacito. Muy bien. Estiramos el cuello. Acordaos. En esta dirección. Siempre hacia arriba y hacia el lado. No. No. La mano simplemente. Marcamos la dirección. Y guay. No. Vamos hacia abajo. ¿Sí? Entonces marcamos la dirección por la mano un poquito. Y guay. Esta lo que hace es compensar. Estiramos hacia el otro lado. Sí. Muy bien. El otro lado. El otro lado. El otro lado. Muy bien. Y coge aire. Suelto. Coge aire. Suelto. Y coge aire. Suelto. Chicas, chicos, ladies, ambiental, verbal. Muchas gracias. Es un placer. Gracias. 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 Gracias.